Saludos señores estudiantes, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad nos vamos a referir al sistema de pensiones y a la jubilación en Bolivia. A partir de mayo de 1997, y bajo el predominio de una doctrina económica de libre cambio en la seguridad social, se instauró mediante ley del 29 de noviembre de 1996, denominada Ley de Pensiones, un nuevo diseño. Este se basó en el mecanismo de capitalización individual, con contribución definida y obligatoria para los trabajadores dependientes, con afiliación voluntaria para los trabajadores independientes. En el sistema privado, tratándose de los aportes previsionales, los aportes a la seguridad social, estos mayoritariamente estaban a cargo del trabajador. Sin embargo, el empleador también realizaba este aporte previsional, con destino al seguro de invalidez o muerte proveniente de riesgo profesional. La tasa de cotización para la jubilación, tratándose del trabajador, se establece en 10% con relación al total ganado, que se destina a la cuenta de capitalización individual, más una cotización que cubre el seguro de invalidez y muerte proveniente de riesgo común, correspondiente al 1.71%, y una comisión del 0.5% para las AFPs por la prestación del servicio que realizan. Por otro lado, el empleador aporta, con relación al seguro de riesgos profesionales, ya sea en su vertiente del seguro de invalidez o muerte, el 1.71%, y por otro lado, también aporta al Sistema Nacional de Vivienda Social y Solidaria un 2%, todo con relación al total ganado del trabajador. Entonces, tenemos que con la ley de pensiones, se estableció que el trabajador aporte 12.21% y el empleador 3.71%. La administración de los fondos de pensiones es realizada por entidades privadas de giro único, denominadas Administradoras de Fondo de Pensiones, conocida por sus siglas AFPs, constituidas como sociedades anónimas reguladas por el Código de Comercio, es decir, por el Estado. Las AFPs recaudan las cotizaciones, administran las cuentas individuales e invierten los fondos previsionales en activos del mercado de capitales nacional. El Estado financia todos los costos asociados a la transición del sistema de pensiones. Debe cubrir el déficit que genera el antiguo sistema de reparto, tratándose de rentas consolidadas en ese sistema. Paga adicionalmente la compensación de cotizaciones a los trabajadores que se incorporaron al nuevo sistema y cuyo monto, de acuerdo a los periodos de cotizaciones en el antiguo sistema de reparto, es definido por el trámite denominado compensación de cotizaciones. La edad legal de pensión de vejez es uniformada en 65 años, tanto para mujeres como para hombres. Los afiliados tienen la opción de elegir la modalidad denominada pensión vitalicia variable administrada por una AFP con retiros programados en estas instituciones o una renta vitalicia con monto fijo, cuya cobertura se traspasa a una compañía de seguros. Durante la etapa activa, los riesgos asociados al mercado laboral son asumidos por el afiliado, al igual que los riesgos de inversión asociados al fondo de capitalización individual. En la etapa pasiva, si el afiliado opta por la modalidad de renta vitalicia, estará cubierto ante los riesgos de longevidad e inversión de los fondos. En cambio, si elige la mensualidad vitalicia variable, deberá subir los riesgos. Con el régimen de capitalización individual, el monto de las pensiones pasó a depender exclusivamente del número de aportes y de los salarios ganados por los asegurados durante su vida laboral activa. Asimismo, la eliminación de los aportes del Estado y los bajos niveles de aportación de los empleadores provocó como resultado el pago de pensiones bajas, que no aseguran la calidad de vida en la vejez. En el año 2010, la mayoría de los trabajadores no podía jubilarse con una renta digna, habiendo cumplido incluso todos los requisitos exigidos por las AFPs. Las organizaciones laborales comenzaron a demandar la reforma del sistema. Es de ese modo que se promulgó en el año 2010 la Ley de Pensiones número 065, que establece el sistema integral de pensiones. Lo nuevo fue la integración de tres regímenes, contributivo, semicontributivo y no contributivo, y da adicionalmente lugar a una nueva renta denominada pensión solidaria de vejez, financiada con ahorros de los beneficiarios más un componente, entre comillas, solidario. Adicionalmente, en el régimen no contributivo, pervive, subsiste el pago de la renta dignidad. El cálculo de la pensión solidaria es complejo. Por ejemplo, intervienen variables dando lugar a diferentes condiciones para el acceso a esta pensión. Por ejemplo, primero, si la pensión base referencial es mayor o igual al monto límite solidario superior, en función de los años de aportes, el asegurado no accede a la pensión solidaria. Por ejemplo, tenemos que un trabajador percibe una pensión base referencial de 5,800 bolivianos y el límite solidario superior para este trabajador con 38 años de aportes es de 4,200 bolivianos. Por lo tanto, no percibe una pensión solidaria de vejez porque supera el límite solidario superior. Consecuentemente, ese trabajador con sus propios recursos puede financiar una pensión de jubilación o vejez equivalente a 5,800 bolivianos. Segundo, si la pensión base referencial es menor al límite solidario superior, por ejemplo, 1,670 bolivianos, en función de los años de aportes, por ejemplo, 20 años, el asegurado recibirá el monto del límite solidario superior, en este caso, 2,000 bolivianos, interviniendo para este trabajador en su favor una fracción solidaria de 330 bolivianos para llegar a los 2,000 bolivianos de la pensión solidaria de vejez. Tercero, si la pensión base referencial es menor o igual al monto salarial referencial, por ejemplo, 1,752 bolivianos, si ese monto queda entre el límite solidario superior y el límite solidario inferior y en función a los años de aportes, por ejemplo, 29 años, operando a favor de él una fracción solidaria de 1,418 bolivianos. Y cuarto, si la pensión base referencial es menor al límite solidario inferior, en función de los años de aportes, por ejemplo, 1,300 bolivianos para un trabajador con 35 años de aportes, el asegurado recibirá el monto de dicho límite, caso contrario, no accede a la pensión solidaria. Existe un funcionamiento deficiente y bajos montos en los distintos tipos de pensiones. La preocupación generada en este ámbito se produce debido a lo siguiente. Las pensiones básicas solidarias arrojan montos mínimos para la sobrevivencia de los trabajadores. La pensión de jubilación, en muchos casos, es menor al sueldo mínimo nacional. Los distintos tipos de pensiones no logran cubrir las necesidades de los jubilados. No existe un sistema de cálculo para fijar la pensión mínima garantizada por el Estado que tome en cuenta parámetros reales del costo de vida de los adultos mayores. Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, para el año 2018, la expectativa promedio de vida en Bolivia es de 69,8 años. Sin embargo, se utiliza una tabla de mortalidad que supone una sobrevivencia de 110 años. Eso significa que tiene que financiar más años de sobrevida que de expectativa de vida. Si lo ponemos en números, un hombre que se pensiona a los 58 años, se supone que tiene que financiar una pensión hasta los 68 años, que estadísticamente es la edad en que mueren los hombres bolivianos. Sin embargo, se le tomará en cuenta hasta los 110 años, es decir, 40 años más, por la probabilidad de vida que tiene. Esto hace que a los 68 años todavía mantenga alrededor de un 80% de su saldo en la FP. Esto significa que la modalidad de cálculo de pensión actual no está permitiendo que el afiliado pueda disfrutar de sus ahorros. Quien está percibiendo estos beneficios, en algunos casos, es su familia o la compañía de seguros. Entonces, el cálculo de la pensión debe considerar una expectativa de vida razonable y no la tabla de mortalidad a 110 años, de manera que de dividir el capital en los años esperados de vida, ampliar la cobertura del seguro de invalidez y muerte para cubrir la expectativa de vida. Es decir, que este seguro pague también las pensiones a personas que superen la expectativa de vida. Adicionalmente, las inversiones que realizan las AFPs en base a la ampliación del portafolio de inversiones, para que una pensión sea razonable y aceptable, debe generar entre un 5 a un 7% de rentabilidad, y no los parámetros porcentuales que prácticamente condenan al trabajador a vivir en la miseria que están arrojando las inversiones actuales de las AFPs. Esperando que la información haya sido de utilidad, nos despedimos hasta una siguiente oportunidad. Buenos días, tardes, noches, según sea el caso.